en este contenedor lo tenemos lleno de panza y pata en total son 5 libras de pata y 5 libras de panza más 3 de librillo así es que en total son 13 libras voy a estar limpiando súper bien la panza y la pata yo voy a estarle removiendo lo gordito que se le mire y todo eso nada más hay que revisar pedazo por pedazo aquí estoy limpiando la tripa todo esto se le está removiendo como ven ustedes y hay que quitarle así con el cuchillo si se le ve algo así adicional como pueden mirar ustedes ven como viene algunos pedazos no todo entonces yo todo esto se lo voy a quitar y va a quedar limpio así como estos trozos aquí de esto me gusta comprar bastante a mis hijos les encanta y también compren lo suficiente porque a veces pues lo que le estamos removiendo todo lo gordo este pues la cantidad viene siendo poca después y también una vez ya cocido se encoge aquí tenemos ya la pata bien limpia ya le removimos toda la mayor parte de gordo y salió toda esta cuchumba bien todito esto no es necesario que se lo quiten todo verdad pero este yo sí se lo quité así es que fuimos pedazo por pedazo limpiándolo y ya lo dejamos de este tamaño porque esto se encoge después una vez ya cocido en este contenedor vamos a estar poniendo la tripa aquí esta se puede decir que ya venía casi que limpia esta no hay que hacerle mucho esta la venden separada a esta le dicen librillo aquí platícame tú con qué nombre las conoce a mí me gusta mucho este que es de panalito me encanta y la pata hay personas que no les gusta ponerle pata a mí sí me encanta porque también le da su sabor la pata no debe de faltar si todo esto se come mis amigos le estoy agregando bastante sal ahora le voy a poner vinagre vinagre de manzana o del que ustedes quieran utilizar y le estoy agregando suficiente y aquí tenemos este jugo de limón vamos a dejar esto aquí por aproximadamente unos 30 minutos y por último le estoy poniendo más jugo de limón como ustedes pueden ver yo me estoy asegurando que todo esto quede bien limpiecito por eso es que las cosas yo me las como con confianza porque queda bien gustoso y bien limpio después de 30 minutos vamos a estar removiéndole toda esta agua y le vamos a poner agua limpia hasta que deje de salir así de de sucia va a quedar bien limpia esta panza bien chelita que está y bien limpiecita entonces este aquí le voy dando ya varias pasadas ya el agua ya se mira más limpia como ven ustedes ahora voy con las patas lo mismito voy a estar haciendo con ella bien desinfestadas están con confianza se van a tomar el platito de sopa que les voy a dar aquí está bien limpia miren ve que bonita está entonces ya ahora sí vamos a empezar la llevar para afuera en esta hoyota vamos a estarla poniendo a coser para que quede espacio y poderle poner las verduras y todo eso y hay que ponerle y ahora sí agua limpia aquí le vamos a poner las patas ya de un solo 5 libras de pata 5 libritas así es que tenemos acá una buena puñada se van a dar gusto aquí en la casa les quiero mostrar la tenemos aquí afuera le puse suficiente agua después le voy a ir mostrando poco a poco que es lo que va a llevar así es que se va a quedar aquí por un aproximado de unos 30 minutos ahorita voy a ir aprovechando el tiempo afuera tenemos la tripa vamos a empezar a ponerle la verdura pero la vamos a estar pelando esto es súper fácil de hacer y muy sabrosa déjame decirles que son muy populares así en tiempo festivo o alguna ocasión en especial que tú quieras tener una sopita esta es una levanta muerto en total le voy a poner 5 whisky les y los he puesto en agua para que no se pongan negro en su país déjeme saber con qué nombre los conocen ustedes yo los conozco como whisky les elotes tengo 2 4 6 7 y 8 con este le estoy poniendo suficiente elote ya que esta es una de las cosas que les encanta aquí a mi familia una vez que ya lo limpie bien voy a estar sacando así los trozos más o menos salieron varios pedazos así para el que se quiera reenganchar y hay adicional zanahorias tengo estas y esta la voy a sacar así miren de una saque cuatro pedazos cuatro trocitos y lo estoy colocando en ese guacal donde van a estar todas las verduras ya aquí estoy removiéndole la concha a la yuca en total son uno dos como unos cuatro pedazos más o menos quiero mostrarles cómo saber si la yuca está buena si le sale así blanquita cuando ustedes le cortan un pedacito significa que le va a salir toda bonita yo por ejemplo este tengo esta aquí si ustedes ven cuando ustedes la parte o no la revisan bien le va a salir así enraizada y esta ya está echada a perder ahora estoy preparando la papa tengo en total 7 cuatro pedazos la he hecho y aquí la vamos a ir poniendo a la olla donde están todas las verduras ahora llevamos las calabazas esta les voy a sacar así ve cuatro trozos también y le voy a poner algunas seis más o menos vamos a abrir la tapa si ustedes ven hasta soltando esta espuma se le puede quitar ya tengo toda la verdura lista aquí está la tenemos en agua una vez que ya esté cocida la tripa se le va a empezar a poner entonces como yo estoy aprovechando el tiempo voy a estar preparando unos chiles guajillo vamos a estarles quitándoles toda la semilla y lo voy a poner a remojar en agua caliente al parecer ya soltó el hervor miren ve wow ya la removí toda la parte de arriba toda la espuma entonces aquí la vamos a estar mirando para que se cueza bien en este vasito tengo pimienta y comino la vamos a estar moliendo ya está aquí voy a estar moliendo chile tomate y cebolla tengo cinco chiles una cebolla y un chile verde todo esto lo vamos a moler porque va a ser lo que le vamos a agregar allá está listo entonces lo vamos a llevar para afuera ya vamos a agregarle acá todo se lo pusimos vamos a volverla a tapar ahora el chile guajillo lo tenía aquí en el agua caliente como les había dicho lo vamos a estar agregando acá nada más que voy a esperar que se enfríe un poquito para molerlo una vez que ya está frío el chile guajillo entonces lo vamos a moler está listo bien molido está observen cómo va esto ahora le vamos a poner el chile guajillo el chile guajillo todo se lo puse está poderoso este asunto aquí le voy a poner sal le voy a poner ese tanto ahorita y también le vamos a estar agregando pimienta y comino ahora sí lo vamos a dejar acá a que se cueza bien más o menos una hora se va a quedar adicional aquí han pasado aproximadamente todo el tiempo ha pasado como una hora y media vamos a empezar le poner el elote después que hayan pasado 15 minutos de poner el elote va a seguir la yuca y así les voy a ir mostrando a ustedes ya la tripa está blandita ya la trate así que hay que asegurarse que esté blanda si no pues se les va a cocer la verdura y va a estar cruda la tripa aquí tengo perejil cilantro hojitas de laurel consume y orégano wow vean esto cómo se ve yo les prometo que el olor que tiene esto es cosa seria después de 15 minutos vamos a empezar le agregar la famosa que es la yuca a mí me encanta la yuca en las sopas caldos como sea me encanta mucho yo le agregué una cebolla entera y también se le pusieron tres dientitos de ajo pero observen cómo está ay mamita esta cosa va a quedar poderosa ahora les voy a mostrar cómo está miren la yuca ya está reventando ya cuando está en ese punto vamos a ponerle la zanahoria y vamos a esperar que pasen como unos tres minutos para ponerle la siguiente verdura no le hemos puesto nada de agua solamente el agua que se le puso al principio ven cómo va hermoso después de tres minutos ahora sí le vamos a poner el whisky vienen siendo los últimos pasos ven allí tiene el whisky y también le puso unos trocitos de camote miren qué chulo estaba ahora sí le vamos a poner las últimas verduras voy a ponerle la papa y el pipián o calabaza también ya de un solo se le va a agregar el repollo aquí estamos poniéndole ya a mí todo eh el repollo ahorita está bien escandaloso pero ya después merma su volumen y no se le agregó para nada de agua solo con el agua que se le puso desde el principio ahora sí se va a quedar aquí por unos 15 minutos mientras se cuece esto y después de eso les voy a mostrar cómo va a quedar al final ya se nos hizo oscuro pero no vamos a perdonar esto wow ya está todo bien cocidito eh nombre mis amigos yo les prometo que este banquete va a estar tremendo esto está poderoso toda la verdura ya está cocida hasta su punto entonces vamos a empezar a servir bien caliente que está todo esto me gusta mucho esta canastita porque aquí puede sacar con más facilidad todas las verduras miren ve y bien enteras que están todas todas están enterita aquí va la tripa vamos a buscar un pedazo de pata porque a mí me encanta la pata uy dios cosa seria wow miren ve aquí viene ve es que esto está bien cocido bien blandito está ahora sí voy a pegar una gran dormida se llegó lo mejor de todo que es disfrutar esta deliciosa sopa de pata o sopa de panza aquí le estamos poniendo más cilantro eh y su limoncito wow esto sí que está riquísimo facilito de hacer no está complicado aquí lo que se lleva un poquito más de tiempo es en limpiar la panza que quede bien limpiecita pero como ustedes vieron yo me tardé el debido tiempo así es que si llegaste hasta el final del vídeo me deja tus comentarios y activa la campanita notificaciones esto ha sido traído por cocina con adela nos vemos hasta el próximo vídeo adiós mmm ay dios mmm bien blandita que está salió a la perfección tal cual se los compartí a ustedes adiós mis amigos esto está riquísimo ahora no voy a terminar porque miren tengo todo esto aquí bien gracias ¡Gracias!